La Policía Nacional capturó a dos sujetos provenientes de Bucaramanga y Barranquilla que se hacían pasar como miembros de la Sijín de Valledupar para cometer hechos ilícitos. En la calle 39 con carrera 15 fueron capturados en flagrancia José Carlos Salinas García de 36 años y Manuel Esteban Moreno Paternina de 35 años, ambos con órdenes de capturas vigentes por los delitos de hurto calificado agravado y antecedentes por hurto, estafa, simulación de vestidura o cargo en diferentes ciudades del país. Las cámaras de RPT Noticias atendieron el llamado de varios ciudadanos por un manjol que se encontraba rebozado vertiendo aguas hervidas sobre la calle 28 con carrera 18 del barrio Simón Bolívar desde el fin de semana. RPT Noticias dio aviso al equipo técnico de la empresa Endupar para que solucionara de inmediato el inconveniente en el sector que estaba generando putrefactos olores por la transitada calle. En coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario de la Policía Nacional realizó diligencia de registro a la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, con 150 uniformados. Se adelantaron requisas a inspección a 276 celdas de las Torres 7 y 8. Allí fueron decomisados 20 equipos de comunicación con sus respectivas baterías y SIM card, entre los que se encuentran un celular marca Samsung S4 y tres BlackBerry, nueve SIM card, 20 cargadores, 13 manos libres, una memoria USB, 60 armas blancas y 27 papeletas de alucinógenos. ¡Gracias!